Están viendo a una de las más activas y profesionales bandas de ladrones de cajeros de España, que ha sido desarticulada en la operación Péndola, llevada a cabo por la Guardia Civil. Actuaban por todo el sureste español y tenían un alto grado de especialización. Estamos viéndolos en plena acción, en uno de sus muchos golpes. Para llevarlos a cabo, previamente han robado ese camión grúa, un camión de los llamados camión pluma. Con el brazo mecánico, ahí lo están viendo, van poco a poco reventando sin contemplaciones el cajero, que es el que está en la parte trasera. Lo hacen, como decimos, con varios golpes. A continuación, cuando lo consideran ya lo suficiente, uno de ellos va a coger algo con lo cual atar el cajero. Se introduce directamente en él. Lo que pretenden es llevarse la caja donde se oculta el dinero. Y ahí lo tienen. Dan marcha al camión y se le llevan al interior donde se ocultaba el preciado botín. Cuando han conseguido el dinero que hay en el interior de los cajeros, se deshacen de ellos sin contemplaciones. Estas son imágenes de uno de los primeros golpes atribuidos a esta banda el 8 de julio de 2020 en Orihuela. Tras año y medio recogiendo indicios e investigando a esta importante banda, la Guardia Civil ha llevado a cabo la Operación Péndola, como decimos, con la desarticulación del grupo y el arresto de ocho personas, los presuntos miembros. Esta banda, en la región de Murcia, actuó en el Bajo Guadalentín, en Alhama de Murcia, el Polígono Industrial, el Saladar y en Camposol, en Mazarrón. La situación ha aparecido aquí, por eso no tenemos que callar. Así recogían en Camposol, en junio del año pasado, los restos de uno de los golpes que esta banda dio en nuestra región. Como es habitual, en su modus operandi actuaron con un camión pluma para acceder a la caja fuerte del cajero. De hecho, parte de lo que quedó del cajero se encontraba en uno de los camiones que se usó para limpiar la zona. En estas actuaciones también se genera autoperjuicio, los daños a la entidad bancaria y la inhabilitación temporal de ese cajero para el resto de usuarios. Eso fue en junio, pero en Camposol, en esa urbanización poblada mayoritariamente por extranjeros en general y británicos en particular, ya recibieron la visita de la banda en mayo, pero en aquella ocasión no pudieron llevarse a cabo, no pudieron llevarse el cajero. Ya ven, con ese mapa vemos la permeabilidad que hay entre Alicante y Murcia para que las bandas de uno u otro lado cometan delitos, pero se investigan también por igual. Por eso la Guardia Civil de Alicante exhibió ante los medios de comunicación parte del material incautado a esta banda. Se trataría de todo tipo de herramientas usadas para cometer los robos. Robos que no todos los ladrones saben hacer y también herramientas para luego abrir la caja de caudales. En un control de la Guardia Civil de Torrevieja se identifican a unas personas con antecedentes policiales y en el vehículo en el que viajaban hay una serie de efectos entre mazas, radiales, cuñas, eslingas, que es el detalle de la eslinga, de esas cintas, que son las que utilizaban para rodear a los cajeros y arrancarlos y posteriormente subirlos dentro de la caja. Que no es una organización estanca, sino que va fluctuando de personas que se van sumando. Hay tres personas, que son los cabecillas, que sí están ahí estables y luego van participando otros. Eslinga, maroma provista de ganchos para levantar grandes pesos. Bueno, pues con esas eslingas, ese tipo de tiras, de maromas, pueden llevarse estos cajeros. Llegaron a robar medio millón de euros, eso sí, siguiendo un modus operandi estricto y exigente. Lo hacen en escasos minutos. Fruto de una gran organización y sobre todo de una profesionalización de esta banda. Todos los robos los cometían de noche, en las horas más profundas de la noche, entre las tres y las cinco de la mañana. Se le imputan policialmente 18 robos de cajeros automáticos, 20 robos de camiones pluma, dos robos de turismo de alta gama. Las cantidades sustraídas superan los 500.000 euros y los daños causados, tanto los cajeros automáticos como vehículos, etc., superan los 700.000 euros. ¡Muera civil, policía! La de los cajeros no ha sido la única banda de ladrones desmantelada por la Benemérita de Alicante. También ha caído un grupo criminal dedicado a robar en casas y comercios. La investigación la ha dirigido la Policía Judicial de Almoradí. El grupo lo formaban al menos siete personas que han sido detenidas. Eran muy activos y muy aprovechados. Robaban no solo en las casas, sino que de paso, pues cogían los coches de los moradores también. La relación Mastol dura cinco meses en las que se han realizado complejas de investigación. Debido a la especialización y medidas de seguridad que el grupo tomaba. Como por ejemplo, la división en sus grupos, ya que la misma noche podían robar cuatro o cinco domicilios fácilmente. Otra de las medidas que usaban era la utilización de vehículos sustraídos del interior de la vivienda. Esta banda robaba no solo en Alicante, también en Olbafet, en Almería, en Jaén, y en Murcia. De hecho, en nuestra región ocultaban gran parte del botín que se ha recuperado. En este bajo tenían muchos de los electrodomésticos que sustraían, ahí los están viendo, y que luego vendían en el Mercado Negro. También se hizo un segundo registro en San Javier. Esta banda robó en casi una decena de localidades de la región. En la región de Murcia se han esclarecido un total de ocho delitos de robó en fuerza. Concretamente, en las localidades de Caravaca de la Cruz, Moratalla, Blanca, Otana, San Cayetano, La Forra y Alquería. Además, se han realizado dos registros domiciliarios en las localidades de San Javier y en Muncia capital. En la operación se han detenido siete personas, se han realizado siete registros y se han esclarecido hasta 35 delitos de robo en fuerza interior de vivienda y en establecimientos. No obstante, debido a la gran cantidad de efectos recuperados, estamos realizando gestiones para desclarecer más delitos.